Que están, venga, 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 vea, vea, vea como es esto aquí, vea, vea, eso está lleno, vea, bien lleno que están, pero mucho guandules que hay. Miren, miren mi gente, no es pintada la tierra, no fue que le echaron pintura negra, es que la tierra es así, esto es una bendición aquí en Moca, República Dominicana, miren. Ahí nada más usted la pone, la cepa, y eso es para arriba, Dios bendiga la mano de ese agricultor, miren que belleza, ahí no se ve una hierba por ningún lado. Que Dios bendiga quien sembró esos plátanos, mi gente, o esas cepas, porque los plátanos no se siembran, miren que tierra más productiva, negra. Lo que se llama una bendición aquí en Moca, República Dominicana, seguimos, vean el video hasta el final. Lo mejor, mi gente, es el campo, miren que belleza, miren que, miren que, que batata aquí, esto es en Moca, República Dominicana, miren. Eso es un sembrado de batata, miren, miren como está esa batata, miren, allá allá es el plátano, banano, no sé como le llamen en su país, porque yo tengo que ya ir cambiando la forma de hablar, porque en muchos países, aquí uno le dice una comparación, batata esto, y en otros países le llaman otro nombre, le dicen otro nombre, entonces, pero, mayormente aquí le llamamos batata esto, no sé, como le llaman en su país, miren que hermosura. Recuerden que este canal es de pesca, naturaleza y todo lo que tiene que ver con el campo. Los platos no están caros, pero aquí, al parecer, no, no, no se casean ellas. Miren, miren, eso es en la acera, vean, este es la calle, y miren, eso está fuera de la propiedad, y miren como, como está. Claro, tiene dueño, pero nadie se los roba, miren, una belleza, miren, con la mano uno lo agarra. Una bendición, mi gente, miren los guandules, miren los guandules, miren qué belleza. Yo sé que a muchas personas les va a encantar este video, porque les trae muchos recuerdos, miren el rulo aquí también. Miren el rulo. Miren cuántos guandules, mi gente, miren qué belleza. Vean qué belleza. Yo sé que a ustedes les va a encantar este video, a todos los que les guste el campo. Miren ese plátano como está ahí. Criollo, mi gente, eso es criollo. Miren, y está de este lado de la carretera, y aún nadie le pone la mano. Esto es lo que se llama un campo con personas buenas. Miren aquí la mata de Pitajaya, también aquí es de todo, mi gente. Ahí está la mata de Limón. Si les sigo mostrando, duró un día entero grabando. Así que muchas bendiciones, espero se suscriban, los que no estén suscritos. Y por lo menos comenten un emoji ahí. Ya somos más de 6 mil suscriptores. Más de 6 mil suscriptores, mi gente, somos. Así que activo, activo.